Comportarse en una cita con una chica tiene su chiste, tiene sus requisitos y tiene sus normas. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en este su canal de Estilocracia. Y parte del estilo es saber comportarse en una cita romántica y aquí les vamos a decir qué es lo que los académicos y científicos han concluido que debe ser el comportamiento adecuado e ideal para que la cita romántica sea todo un éxito. Hola mis queridos Estilócratas, bienvenidos a su canal. Hoy les vamos a hablar de lo que dicen los expertos sobre cómo gustar en las primeras citas. Cuando sales por primera vez en una cita, ¿eres natural y auténtico? ¿Crees que podrías mejorar con tus habilidades sociales y principalmente con la persona que te gusta? A continuación te mostraremos 10 consejos que nos dan los expertos. Si estás nervioso, no ocultes tu nerviosismo. Sé sincero con ella y contigo. Probablemente sepa que le gustas y lo puedes utilizar a tu favor. Ella lo encontrará halagador y desarrollará una clase de cariño. ¿Lo creas o no? Los mejores consejos para ser bueno con las mujeres se derivan de las mismas reglas para ser bueno con los demás. Esto se debe a que las chicas tienden a quererte cuando piensan que otras personas también lo hacen. Es un efecto conocido como efecto de atractivo grupal. Si a los demás les gustas, a ella le gustarás. En lo que refiere ya a la cita, debes mostrarte interesado en la otra persona. Escúchala y dale la oportunidad de hablar sobre sí misma. No caigas en el error de decirle inmediatamente que te gusta o es guapa. El otro consejo es sonreír. Hay suficiente evidencia científica que revela que el sonreír puede engañar a tu cerebro para que piensen que eres feliz. Además, el gesto es contagioso, por lo que otros también estarán felices. En este sentido, la sonrisa te ayuda a sumar positividad, ganar confianza y hacerte ver más atractivo. Pero no exageres, te verás ridículo. El sonido que produce el nombre de una persona es más dulce e importante para esta. Así que recuerda el nombre cuando te lo den y trata de usarlo. Ya lo hemos dicho, sé un buen oyente. Haz tu mejor esfuerzo para escuchar a los demás. Te lo agradecerán. Anímalo a hablar de sí mismo. No la mires a la boca. Escucha lo que dice y responde. Habla en términos de los intereses de la otra persona. Descubre lo que le gusta a alguien y trata de hablar desde su perspectiva. Es muy significativo hacer que las personas se sientan importantes y de hacer esto lo más sinceramente posible. Mírala directamente a los ojos. Después de todo, somos humanos y queremos sentirnos admirados y respetados. Matt Artisan, un autoproclamado burú mundial de citas, habla sobre cosas importantes en las que trabajar. Hay un concepto que se llama contagio emocional. En otras palabras, una persona te devolverá los sentimientos o el comportamiento que vea de ti. Por ello, concéntrate en dar aquello que quieres obtener. No hay más trucos. Por último, haz que tus sentimientos sean obvios cuando socializas con la persona que te gusta. Esto incluye la forma en que hablas, en la que miras y en la que te comportas. Acércate. Da toques sutiles, sé natural y no temas coquetear. En pocas palabras, sé tú mismo. Amigos, pónganme en práctica estos consejos. Han sido comprobados por científicos, empresarios y sociólogos. ¿Ustedes qué piensan? Muchas gracias y hasta la próxima. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.